Lente Regional, noticias y opinión. Pero desafortunadamente el reporte del Instituto de Estudios Ambientales, CIDEAN, dice que entre el año 2015 al año 2016 en la región amazónica se deforestaron aproximadamente 78.000 hectáreas. Crecimos de 56.000 que se habían deforestado en el año 2015 a 78.000 hectáreas. Y el informe señala que los departamentos en donde más se deforesta es en el departamento del Caquetá, que es el departamento número uno en Colombia, seguido por el departamento del Meta, que tiene en su parte sur también región que corresponde a la región amazónica. Luego sigue el departamento del Putumayo y el departamento del Guaviare. Estas cifras de deforestación son altamente preocupantes y comprometen tanto al sector ambiental como a todos los otros sectores para encontrar una salida y detener este proceso de deforestación tan acelerado como está viviendo el país. Doctor, pero los programas de visión Amazonía, todos esos, la burbuja ambiental que se está realizando, ha hecho que se tome conciencia de que no hay que deforestar. O sea, ¿se está haciendo un trabajo para evitar eso realmente? Sí, se está haciendo un trabajo, pero naturalmente que este es un proceso y como todos los procesos, los resultados son lentos, se va avanzando. En el departamento del Caquetá, por ejemplo, como usted lo señala, en diciembre, el 13 de diciembre del año 2016, se creó la burbuja forestal con el propósito de ejercer mayor, de control a la deforestación, de apoyar a los sitios de control de la movilización forestal. Uno se puede preguntar qué hubiera ocurrido, cuál sería la tasa de deforestación en este momento si estas acciones interinstitucionales no se hubieran hecho. De manera que estamos hoy, precisamente aquí en el Hotel Caquetá Real, haciendo un proceso de reflexión con las mesas de la región amazónica. Tenemos representantes de Amazonas, de Putumayo, de Caquetá, de Guaviare, de Baupesi, de Guainía. Y entre todos estamos buscando alternativas, estamos buscando salidas a esta cifra preocupante de incremento a la deforestación. Gracias al doctor Ignacio y esta es la información que tenemos con la cámara de Jorge Oviedo sobre la situación de deforestación en el Caquetá. Un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.